David Torres fue elegido como el mejor papá de Concepción y se ganó dos pasajes para presenciar la Copa América más todos los gastos pagados. La actividad llamada Papá Conce buscó al mejor padre penquista a través de un portal en internet donde se pudo conocer la historia de 29 familias de la ciudad. En una ceremonia realizada en la municipalidad se le entregó el premio al ganador, quien es padre de seis hijos, a quienes tuvo que sacar solo adelante tras la muerte de su esposa. El segundo lugar fue para Raúl Urzúa, quien se llevó un televisor LCD de 32 pulgadas más pizzas y bebidas para presenciar los partidos de La Roja en la comodidad de su hogar. El premio al voto popular se lo llevó Glenn Ochoa, quien fue premiado con una noche para dos personas en el Hotel Terrano más una cena romántica.